Buenas tardes. Después de un rato de descanso, que ahora nos alimentamos de verdad, vamos a continuar con el programa. Agradeciendo en primer lugar que Perseverne esté aquí con nosotros, acompañándonos todavía. Ahora tenemos el agrado de presentar la siguiente ponencia. Envejeciendo con discapacidad intelectual, ¿qué esperar? A cargo de la doctora Isaskun Álvarez Aguado. Ella es doctora en psicodidáctica, psicología de la educación y didácticas específicas, y máster en intervención educativa y psicológica. En la actualidad se desempeña como académica en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia en la Universidad Católica de Valparaíso, y como investigadora postdoctoral en la Escuela de Pedagogía. Igualmente, su trayectoria profesional está ligada al ámbito de la discapacidad y, en concreto, al estudio de la autodeterminación y la vejez en personas con discapacidad intelectual. Son varios los proyectos de carácter nacional e internacional en los que participan. Igualmente, son variedades sus publicaciones sobre temas relacionados con inclusión y los distintos enfoques desde los que puede estudiarse. Isaskun, gracias por estar con nosotros. Y el aplauso de recepción nos escucha, por favor. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo soy la del nombre un poco raro. Me llamo Isaskun. Ya os conozco a casi todos los que estáis aquí. Y me invitaron a hablar sobre envejecimiento en discapacidad intelectual. Agradezco la invitación al equipo de Más Accesible por el grandísimo trabajo que están haciendo, que sé que está costando porque las cosas bonitas nunca son fáciles y nunca haces una de las primeras y que hay que seguir trabajando mucho. Pero felicitaciones por el esfuerzo. Yo voy a hablar sobre un tema que en Chile no se ha hablado mucho, que tiene que ver con cómo envejecen las personas con discapacidad intelectual. Todos sabemos que envejecemos inevitablemente, ¿cierto? Nos hacemos viejitos. Pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, hay una serie de características que dificultan un poquito más el desarrollo de una vida independiente cuando uno se va haciendo mayor. Entonces, hoy lo que vamos a ver son esas características y cómo entre todos podemos ir de alguna forma ayudándonos para que todos, también incluyo las personas con discapacidad intelectual, tengamos una vida plena hasta el final. Así que, partimos por ahí. Bueno, se dice que el envejecimiento en personas con discapacidad intelectual es una emergencia silenciosa. O sea, es algo que no esperábamos que llegase. ¿Por qué? Porque hace 60 años, la edad hasta la que vivían las personas con discapacidad intelectual no superaba los 50 años. Entonces, hace poquito tiempo, y gracias sobre todo a los avances médicos, la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual se ha ido incrementando paulatinamente. Y hoy en día, una persona con discapacidad intelectual vive casi casi el promedio igual al del resto de la población sin discapacidad. Pero por eso se dice que ha sido una emergencia silenciosa, porque nadie esperaba que ese boom en la esperanza de vida surgiese tan repentinamente. Hay algunas características con respecto a los procesos de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual. Primero, envejecen antes que las personas sin discapacidad intelectual. Una persona con DI que tiene 45 años ya empieza a, de alguna forma, evidenciar síntomas de envejecimiento. Le falla la memoria, va complicándosele mucho el habla o comunicarse con el resto. Empiezan, se siente mucho más cansado. Eso por una parte. Por otra, el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual está condicionado por situaciones previas. O sea, en función de cómo la persona haya vivido, si ha recibido atención temprana, si ha estado en un grupo asesor para personas con discapacidad intelectual, si ha, no sé, si ha trabajado, si no ha trabajado, todos esos condicionantes van, de alguna forma, condicionando, valga la redundancia, cómo va a ser su proceso de envejecimiento. Y luego, al igual que en el resto de la población, el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual es a la carta. Las personas no envejecemos de la misma manera, por muy parecidos que seamos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque lo que nos funciona para una persona con discapacidad intelectual, probablemente no nos funcione para la otra persona con discapacidad intelectual. Y un claro indicativo de que la persona con discapacidad intelectual, empezando de alguna forma a iniciar el envejecimiento, es que se nota que hay una mayor dificultad para adaptarse a los cambios. Nos volvemos más mañosos, nos cuesta más hacer las cosas. Entonces, cuando eso empieza a surgir, estamos hablando ya de indicios del proceso de envejecimiento. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es conocer cómo es la vida de esta población. O sea, qué pasa, cómo es la vida de las personas con discapacidad intelectual que envejecen. Porque no sabemos mucho al respecto. Entonces, en relación a eso, hay una serie de testimonios de personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. Esto es en el ámbito europeo, en Europa. Y, por ejemplo, dicen, tengo miedo a no reconocerme, me asusta más lo desconocido, me da miedo vivir sola, pero lo prefiero, ya no tengo el mismo interés por las cosas que antes tenía, me da miedo que me falte compañía distinta a la de mi familia, me asusta pensar que me voy a encontrar solo, se me olvidarán las cosas y tengo miedo por eso. Entonces, estos son los testimonios de personas con discapacidad intelectual que están envejeciendo, que son ligeramente diferentes a los de personas con discapacidad intelectual menores de 45 años. Entonces, ahí están evidenciando una serie de miedos y preocupaciones de los que nos tenemos que hacer cargo, los profesionales y las familias. Aquí hay un material, yo no sé si lo conocéis, pero es muy buen material para trabajar, Gonzalo no lo conoce, para trabajar en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, sino planificaciones centradas en sus vidas. Entonces, este material está disponible, es accesible, está disponible en la web de plenainclusión.org, que es una entidad española que trabaja a favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Hay muchísimos ejercicios para trabajar, las propias personas pueden también utilizarlos, porque está en lenguaje accesible, tiene un montón de íconos, entonces son fácilmente utilizables y también es un recurso para los profesionales que trabajamos con vosotros para poder ir, de alguna forma, planificando esa etapa final de nuestras vidas. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de lugares y cuánto acudimos a diferentes lugares. Y esto nos permite a los profesionales pensar en distintos apoyos que le podemos dar a la persona cuando esté en su casa o cuando tengan que acudir a ciertos servicios específicos, por ejemplo, al registro civil o al centro de salud, que cuando nos hacemos viejitos y viejitas es a donde más tenemos que ir, lamentablemente. Entonces, esto nos sirve para ordenar un poquito todas esas salidas. Y luego, lo importante con respecto al envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual no es tanto diseñar planes centrados en la persona, que es lo que hacemos en etapas previas, sino garantizar buenas vidas. Es lo que nos interesa. ¿Y cómo podemos garantizar buenas vidas en personas con discapacidad intelectual que están envejeciendo? Lo primero es que debemos procurar mantener la dignidad y el respeto por el que la persona ha luchado a lo largo de la vida. Si somos muy autodeterminados en nuestra etapa adulta, también tenemos que seguir siendo autodeterminados en nuestra etapa más cercana, al final de la vida. Luego tenemos que, nosotros como profesionales, ayudar a las personas a hacer vida propia y a tomar decisiones para disfrutar de su calidad de vida. Después también tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es importante para la persona y lo que hay que hacer por esa persona. O sea, ¿cómo podemos apoyarle? Luego asegurar de que las personas tengan información en lo que se refiere a vivir bien. O sea, ¿qué significado tiene, por ejemplo, para Gonzalo vivir bien, para Marcelo vivir bien? ¿Qué significa eso? Y por último, también tenemos que garantizar que las personas mantienen un control positivo sobre su vida y también sobre el final de su vida. Nosotros a lo largo de nuestra vida decidimos muchas cosas y también podemos decidir y debemos decidir cómo queremos morirnos. Eso es muy importante porque muchas veces otros eligen por nosotros cómo nos queremos morir, cómo queremos abordar el final de la vida, todo eso. Entonces, esto es importante. Vale, otra cosa muy importante que también podemos trabajar en esta etapa es todo lo que tiene que ver con los procesos de duelo. Las personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de la población, viven procesos de duelo. Lo que pasa es que muchas veces se les ha aislado y no se les deja pasar por ese proceso porque a nosotros nos asusta que ellos no estén preparados para afrontar el dolor que significa perder a un serpidido, perder a una mascota, perder a un amigo. Entonces, este material también está descargable en la web de Plena Inclusión y aborda netamente el duelo, cómo trabajar el duelo en personas con discapacidad intelectual que están envejeciendo. Pero en Chile, ¿qué pasa? Porque lo que yo os estaba contando anteriormente es a nivel europeo, sobre todo, europeo y gringo, ¿no? Y estadounidense. Pero, ¿qué pasa en Chile? En Chile no pasa nada. En Chile, lamentablemente, no pasa nada con respecto al envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual. No se sabe cuántas son, no se sabe dónde están, no se sabe cómo son sus vidas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tratamos de averiguar? ¿Veis ese número tan grande? Ese número tan grande son el número de personas con discapacidad intelectual en este país que tienen más de 45 años. O sea, estamos hablando de que más de 2 millones de personas en este país tienen discapacidad intelectual y más de 45 años. Es muchísimo. Este dato, no sé si aquí hay alguien del Senadis, alguien de... Ya no hay, justo los que tienen que estar, no están. Bueno, pero este dato yo lo obtuve gracias a una fundación que se preocupa por... Se llama Fundación para la Discapacidad. Fundación Chilena para la Discapacidad que se preocupa por actualizar todos esos datos que desde la política pública debiesen estar actualizados y no lo están. Entonces, con este dato nos manejamos hoy en día. Más de 2 millones de personas con discapacidad intelectual tienen 45 años o más. Entonces, teniendo en cuenta que es un número muy grande, tenemos que hacer algo al respecto. No lo podemos dejar pasar. Pero antes de hacer algo al respecto, esto es un gráfico un poquito raro. Porque yo quería que vosotros supieseis dónde están esas personas. La mayoría de esas personas están en región metropolitana. Pero atención porque en Valparaíso, Valparaíso es la segunda región en todo Chile en la que más personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años hay. Entonces, es un dato a tener en cuenta y hay que trabajarlo desde ya. El resto se distribuye en las diferentes regiones. ¿Y qué hacemos frente a esta situación? Tenemos muchas personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento y qué hacemos nosotros, qué podemos hacer nosotros como investigadores, como grupo asesor, como equipo. Pues primero necesitamos definir un perfil de esta población. Cuántos son, quiénes son, cómo son sus vidas. Luego, tenemos que averiguar también cómo viven, cómo es su calidad de vida. A lo mejor tienen unas vidas estupendas y no lo sabemos. O a lo mejor no. A lo mejor necesitan muchísimos apoyos. Y luego, la tercera pregunta que tiene que ver con qué necesitan. Hay que preguntarle a esas personas qué necesidades y apoyos requieren para poder tener una buena calidad de vida hasta el final. Entonces, en esto es donde trabajamos nosotros, a partir de estos objetivos. Bueno, con respecto a quiénes son. Nosotros seleccionamos a muchas personas. 1.286 de esos dos millones entrevistamos a 1.286 personas para que nos dijesen, para que nos hablasen, sobre todo sobre su calidad de vida. La mayoría de esas personas eran hombres. Sois hombres. Las edades con las que nosotros trabajamos fueron de 45 a 93 años. Un rango bastante amplio. El 65% de todas esas personas, o sea, más de la mayoría, tenían, además de la discapacidad intelectual, problemas de salud mental. Entonces, ya la cosa se va complicando un poco más. Y el 82% de todas esas personas, de esas 1.286 personas, estaba alfabetizado. Esto es, sabían leer o escribir. Solo un porcentaje muy pequeñito. Casi nadie sabía leer o escribir. Más de la mitad también tenía una discapacidad intelectual severa. Vivía en el hogar familiar, vivía con la familia, y solo un 25%, o sea, muy poquitos, tenían acceso a Internet, o tienen acceso a Internet de forma cotidiana, de forma diaria. Quedaos con este dato, con el de acceso a Internet, porque será importante para lo que vamos a hablar después. ¿Cómo hemos estudiado su calidad de vida y sus necesidades sentidas? Esto está más dirigido a los profesionales, a partir de tres instrumentos, que si no los conocéis, os sugiero que los googleéis, porque son muy buenos. El primero de ellos es la escala FUMAT, el segundo es el TESCAM desde este, y por último también, para trabajar esa parte más cualitativa, decidimos decantarnos por historias de vida. Las historias de vida es que, por ejemplo, le pregunto a Marcelo cómo ha sido su vida, qué elementos de su vida han sido los más importantes, en qué momentos de su vida ha necesitado más apoyo. Entonces, en eso consiste las historias de vida, en crear una vida a partir de una historia, valga la redundancia. Con respecto a estos dos instrumentos, la escala FUMAT, que la podéis descargar, y es gratuita, está en la web, del INICO, inico.usar.es, esa escala mide calidad de vida en personas mayores, para que sepáis que la podéis descargar y que está disponible si la queréis utilizar para evaluar o conocer vuestros niveles de calidad de vida. Y luego el test, CAPDEX-DS, este test mide deterioro cognitivo, mide demencia, y de alguna forma también se preocupa por valorar si, además de la discapacidad intelectual, estamos teniendo algún trastorno mental, algún problema de salud mental. Entonces, yo recomiendo a los profesionales que trabajan en este ámbito, de alguna forma, descargar este material e ir trabajándolo para que veáis el potencial que tiene. Cuando nosotros analizamos todos esos datos que teníamos, nos dimos cuenta de que, o sorpresa, no, no es ninguna sorpresa, era esperable, las personas con discapacidad intelectual, que envejecen, también tienen muy bajita su autodeterminación y muy bajito su desarrollo personal. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la autodeterminación hay que seguir trabajándola y el desarrollo personal también. Es decir, tenemos que seguir trabajando los procesos de toma de decisiones, tenemos que seguir trabajando la realización de elecciones, también en la etapa de la vejez. Y luego el desarrollo personal, que tiene mucho que ver con el bienestar personal. ¿Cómo? Aunque yo tenga 90, iba a decir 100, pero 80, 90 años, puedo seguir desarrollándome como persona. Esto no se termina, porque cumpleaños se termina cuando termine, pero la idea es esa, poder seguir trabajando este tipo de habilidades hasta el final. Y también aplicamos el test. Entonces, nosotros nos fijamos en, de todas esas personas con discapacidad intelectual, qué cambios habían tenido con mayor frecuencia en el último año. Y, por ejemplo, las personas de entre 45 y 66, como Marcelo, empiezan, de alguna forma, a evidenciar cambios en todo lo que tiene que ver con habilidades de la vida diaria. A lo mejor nos cuesta un poco más hacer la comida, a lo mejor nos cuesta un poco más levantarnos de la cama, a lo mejor nos cuesta un poquito más hacer el aseo. Entonces, esas cosas vamos notando durante la etapa de los 45 y 66. Luego, también, en esa misma etapa, hay algunos cambios relacionados con la personalidad. A lo mejor Marcelo era una persona fantástica y de repente se ha convertido en un poquito mañoso. Entonces, este tipo de cambios son los que van también configurando, de alguna forma, o cambiando nuestra personalidad. Y el autocuidado. A lo mejor se nos olvida un día lavarnos los dientes, a lo mejor se nos olvida peinarnos, a lo mejor no nos acordamos de que no nos hemos aseado. Entonces, esas cosas se empiezan a evidenciar en esa etapa. Luego, entre la etapa, entre los 67 y los 67 años, los cambios son diferentes. La persona empieza a olvidarse un poquito más de las cosas, a sentirse más triste. Entonces, los cambios son diferentes en función de la etapa. Y, por ejemplo, en la última etapa, lo que más falla, o donde más cambios hay, es en el área de la memoria y la del lenguaje. Nos cuesta mucho más expresarnos y no nos acordamos tanto de las cosas que antes no olvidábamos con facilidad. Entonces, esa es la diferencia entre las diferentes etapas. Pero, analizando todos estos resultados, nosotros quisimos rescatar seis cosas muy importantes. La primera, por ejemplo, nos dimos cuenta de que las personas que tenían más edad, o sea, los más viejitos, y además eran hombres, tenían una mejor calidad de vida que las mujeres o que las personas más jóvenes. Entonces, interesante de seguir estudiando. Las personas que a diario accedían a Internet tenían menos problemas de memoria. Entonces, aquí, Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías se convierten en algo muy relevante para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual que envejecen. Después, también, las personas que viven en el hogar familiar estaban menos tristes. Tenían menos índice, un menor índice de depresión que las que vivían en entornos residenciales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor algo están haciendo bien en los entornos familiares y no tanto en los entornos residenciales que me permite a mí estar menos triste. Luego, quienes han trabajado durante su vida presentan mayor bienestar emocional. O sea, están más contentos las personas que han trabajado a lo largo de su vida que todos aquellos que lamentablemente no han podido trabajar. Después, también, quienes están alfabetizados, quienes saben leer y escribir, tienen mayor capacidad de lenguaje durante más tiempo. Lo conservan y lo siguen trabajando. Y esto es importante. Las personas con discapacidades severas son más autodeterminadas. Esto es un poquito diferente a lo que generalmente nos vamos encontrando. Pero en esta etapa del envejecimiento resulta que aquellos que pareciera que tienen más dificultades en principio son mucho más autodeterminados que los que parece que no tienen tantas dificultades. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de todos estos resultados? Ya para finalizar. Pues nos tenemos que orientar en estos desafíos. Vosotros, como grupo asesor, también tenéis que indagar sobre esto y son temas que debiéramos abordar porque os competen directamente. Entonces, primero, estudiar el potencial de la tecnología, de las redes sociales, de Internet, de todo eso, en todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que envejecer. Luego, tenemos que repensar un poquito los servicios residenciales. O sea, si en las familias estamos mucho mejor o en el entorno familiar tenemos una mejor calidad de vida, ¿cómo podemos hacer para que las personas que están institucionalizadas también tengan una mejor calidad de vida? Entonces, hay que pensar cómo vamos a trabajar en las residencias. Y, por último, hay que rediseñar los sistemas de alfabetización. Esto quiere decir que nosotros tenemos, como profesionales, tenemos que tener la capacidad de adaptar los instrumentos de alfabetización que conocemos a las distintas características de las personas que van envejeciendo. O sea, tenemos que trabajar habilidades de lectura con personas que tienen 45, 50 años, esto es importante. Y, bueno, para corroborar todo esto, yo rescaté un fragmento de una de las historias de vida que me contó alguien en Santiago de Chile y esa persona tenía 73 años y me decía lo siguiente, me decía que si yo tuviera algo con lo que poder volar a otro mundo y ahí vemos cómo en realidad está hablando, podemos ver cómo el potencial de la tecnología podría mejorar eso, fuera de aquí, de la residencia, en este caso también nos damos cuenta de que es necesario repensar los sistemas residenciales, no estaría tan triste. Pero no puedo porque me dicen que esta es mi casa y tengo que obedecer. Pero si yo supiera leer, supiera hablar bien y crear un botón, o sea, seguir aprendiendo, para irme lejos, lo haría. Entonces, para que veáis que evidentemente lo que nosotros hemos rescatado de todas esas investigaciones que hemos hecho también se reflejan en los testimonios de las personas con discapacidad intelectual. Y ya por último, y esto es un llamado a los profesionales, es muy difícil desarrollar una buena vejez si no trabajamos o promovemos la vida independiente de lo que han estado hablando esta mañana, sobre todo Vanessa, desde que somos pequeños. Así que ese es el desafío asociado a todo lo que tiene que ver con el envejecimiento y la discapacidad intelectual. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias. Bien, Isaac va a responder algunas preguntas si las tiene. Me quedo dando vuelta el número que diste de dos millones de personas con discapacidad intelectual. Qué bueno que preguntaste si es que hay algún decenaje porque yo creo que se nos sorprenderían mucho con el número porque el número que ellos manejan y que promueven a lo largo de la red y el censo que se hizo en 2018 es que en Chile en teoría hay dos millones ochocientos mil personas con discapacidad en total. Por eso. Es el número que ellos manejan. Es el número que se promueve. Entonces, si usted está diciendo que en este momento hay dos millones de personas con discapacidad intelectual quiere decir que el número que manejan es garrafalmente te decía que no todos están censados y no todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual que me hacen en este caso están dentro de los catástrofes del cenario. A eso hay que sumarle además que muchas de las personas con DI viven en entornos rurales y además con sus familias. Por lo tanto, el acceso a censar todo eso es súper complicado. Entonces, yo me contacté con Fundación Silena para la Discapacidad hace ya bastantes meses porque ese fue uno de los principales problemas de cuántos estamos hablando. Entonces, ellos manejan cifras súper actualizadas que es la que yo te doy aquí a esa hay que sumarle las que faltan que no tienen 45 años. Entonces, sí, evidentemente el Senadis tiene que hacer una, volver a estudiar el tema de cuántas personas hay porque será tosta obsoleta. Entonces, eso es. Pero las cifras que aquí manejamos son las que son. O sea, entonces... Un poco que te trinco bien es que me encanta que, claro, el número que se manejaba era bajo. Es súper bajo porque nunca censan a todos y además no cubren todos los lugares para censar. Entonces, eso es complicado pero por eso muchas organizaciones sí que tratan de hacer este tipo de estudios porque son un aporte. eso es lo que te puedo contestar hasta el momento. En todo caso, sí que tenemos planificada una reunión con el Senadis para comentarle todas estas cosas, los resultados de estas investigaciones y pedirles, por favor, que actualicen tanto catastro, que eso sea horrible, o sea, casi ningún, no están censadas casi ninguna de las instituciones que trabajan con estas personas y también el número de personas. Así que nos hacemos cargo y estamos en ello. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? creo que sí entendí todo. Entendí todo. A ti me gusta. Tengo que hay envejeces, hay incapacitados, hay envejeces más, hay un vida de todo. Muchas gracias por tu presentación Un gran aplauso para ella Por toda la posta que nos ha realizado Ha llegado el momento ¿Hay algo para ella? Reconocimiento a nuestros actores de estrella Les hacen entrega de recuerdo Muchas gracias Gracias